Buenas tardes, compañeras y compañeros, niños y niñas del planeta entero, chapeadores, policías y profesores, gente de todititas las profesiones, juguetes, mascotas, plantas y cosas, árboles, ríos, cascadas y rosas. Quiero expresar lo que me está incomodando, es una enfermedad que nos está matando. Esta extraña enfermedad tiene mal a mi vecino que maltrata día a día a sus niños. Niña, aprende a callar. Los niños tenemos derecho a opinar. ¡Sí! Todos los niños queremos amor, necesitamos un mundo mejor. Si nos unimos se puede lograr porque vos y yo vamos a empezar. Y es urgente que nos unamos contra este mal, que no distingue raza ni posición social. Quiero hablar de mi compañero Tato, que ha sido muy malo con su gato, por eso me ha helado. Y mi madre le dio la enfermedad porque piensa que mi hermano nunca debe cocinar. Y hasta su plato me pone a lavar. Y hasta su cuarto me pone a ordenar. Y todo eso me lo tengo que callar porque no es buena educación decir mi opinión. Por eso he decidido cantar esta canción. Todos los niños queremos amor, necesitamos un mundo mejor. Si nos unimos se puede lograr porque vos y yo vamos a empezar. Si nos unimos tendremos amor, si nos unimos tendremos la paz. Si nos unimos se puede lograr porque vos y yo vamos a empezar. Si nos unimos tendremos que lograr porque vos y yo vamos a empezar. Si nos unimos tendremos que lograr porque vos y yo vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!